El Senado a la Vista Un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República durante toda una semana Les acompaña Welkis Ramírez Aquí está nuestro contenido Al conocer tu constitución sabrás de tus deberes y derechos Valórala y apréciala Título 2 De los derechos, garantías y deberes fundamentales Capítulo 1 de los derechos fundamentales Sección 1 de los derechos civiles y políticos Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho de ingresar al territorio nacional Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo Salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente Conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia Hoy 23 de septiembre Recordamos al poeta Pablo Neruda Que en un día como hoy partió de este mundo Pero su poesía nos quedó para siempre De la vida no quiero mucho Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise Tuve todo lo que pude Amé lo que valía la pena Y perdí apenas lo que nunca fue mío Pablo Neruda Varias comisiones se reunieron en esta semana Conozca cuáles proyectos se trataron y analizaron El proyecto de ley de régimen electoral que analiza la comisión bicameral Ha llegado a una fase importante Pues conforme a lo anunciado por dicha comisión Esta pieza será remitida a los presidentes de cada partido político De manera que estos emitan sus opiniones También expresó el presidente de la misma Los consensos que se han logrado El día de hoy consensuamos Que los requisitos para ser miembro De las juntas electorales municipales Sean Tener más de 25 años Residir por lo menos 3 años Mínimo en el municipio Que sean bachilleres Que la actual ley no lo exige Y un cuarto requisito es que por lo menos De manera obligatoria Uno de los miembros Sea abogado Otro tema que consensuamos los miembros aquí presentes Es Que las juntas municipales Se rijan En virtud de lo que establece El artículo 213 de la constitución Lo que significa Lo que significa que las funciones De dicha junta Serán Administrativa Y contenciosa Tal cual lo establece El artículo 213 De la constitución de la república De igual modo Se acordó realizar reuniones ordinarias Cada lunes en horas de la tarde En otro orden Una comisión de senadores Recibió y escuchó las inquietudes De grupos sindicales Que dan seguimiento a la modificación De la ley 87-01 Sobre seguridad social Donde estuvieron presentes La CNUS CAST Y la CNTD Por su lado El senador Sánchez Roa Les esternó la intención Que tiene el Senado De que ésta se estudie a profundidad A fin de mejorar Sus puntos críticos Y que la misma sea Para el beneficio De las mayorías Incluido El sector laboral También esta semana La comisión de justicia Y derechos humanos Preparó un informe favorable Al proyecto de ley orgánica De la Cámara de Cuentas Que propone un nuevo marco legal En el ejercicio De las atribuciones De la referida institución Como órgano superior De control fiscal externo De la administración pública Y de los órganos del Estado Septiembre Corría igual que un rumor Que cada día Se hacía más creciente Para acceder a más información Entra a nuestra página del Senado www.senado.gov.do Síguenos en Facebook Senado Repdom Y Twitter Arroba Senado Repdom Con la modificación De la ley de aduanas Y la creación De un parlamento De amistad Con la República Popular China Se desarrollaron Los trabajos de sesión Veamos A fin de fortalecer Los trabajos aduaneros El Senado de la República Aprobó un nuevo marco legal Que moderniza y agiliza Las operaciones y controles Con un mayor nivel De seguridad y vigilancia Es la nueva ley de aduanas De los senadores Rafael Calderón Y Charlie Mariotti También en esta sesión El presidente De este órgano legislativo Anunció la creación De una comisión especial Que tendrá como objetivo Conformar el Grupo Parlamentario De Amistad República Dominicana República Popular China Mientras Que para fortalecer El sector agroforestal En varias provincias del sur Se aprobó Un contrato de préstamo Por un monto De 150 millones de dólares Suscrito entre El Estado Dominicano Y el Banco de Desarrollo BIT También fue aprobado Otro contrato Por la suma De 20 millones de dólares El cual será destinado Al financiamiento Del proyecto Ciudad Mujer Que tiene como objetivo Mejorar la calidad De vida de niñas De 10 años o más Que habitan En el Gran Santo Domingo Otras aprobaciones Se sancionaron De manera favorable El proyecto Que crea La sala histórica De expresidentes De la República Dominicana En el Museo Nacional De Historia y Geografía De la autoría Del senador Manuel Guichardo Además El que declara La provincia Duarte Provincia ecoturística Autoría del senador Amílcal Romero Y el que designa El 24 de octubre De cada año Como Día de la Masonería Y el Mazón Dominicano Iniciativa autoría De los senadores Amarili Santana Y José Rafael Vargas Y con la finalidad De garantizar Los espacios De paz Y tranquilidad Se modificó La ley Que sanciona Los ruidos nocivos Que tanta Contaminación Sónica Produce al ser humano De la autoría Del senador Prim Pujals En tanto que Un conjunto De resoluciones Fueron sancionadas En esta cámara alta Como son La que solicita El Instituto Postal Dominicano Imposdón Una emisión especial De un sello Conmemorativo Del bicentenario Del nacimiento Del héroe De la restauración Caspar Polanco Proponente Edis Fernando Mateo Otra que solicita El Presidente De la República Licenciado Danilo Medina Era en auxilio Del municipio De Sánchez En la provincia Samaná Proponente Prim Pujals Nolasco Finalmente Se solicitó Al Poder Ejecutivo Pensionar 415 profesionales Agropecuarios Y aumentar La pensión De 441 De la autoría Del senador Por Elías Piña Adriano Sánchez Roa Una estrella Del béisbol Dominicano Es nuestro Adián Beltré Y en un reconocimiento A su talento La Comisión De Deportes Presentó Un informe Favorable A la iniciativa Del senador Santiago Zorrilla Que propone Rendirle Un homenaje Considerando Primero Que Adián Beltré Pérez Nació el 7 de abril De 1979 En Santo Domingo De Guzmán República Dominicana Es un jugador De béisbol De grandes ligas De los Estados Unidos De Norteamérica Perteneciente Al equipo De los Rangers De Texas Donde defiende La posición De tercera base La cual también Ha desempeñado En los equipos De los Dodgers De Los Ángeles 1998-2004 Los Marineros De Seattle 2005-2009 Y los Medias Rojas De Bosco De 2010 Mientras que en un informe De gestión El senador Félix Nova Explicó al Pleno Cómo marchan Los trabajos Del proyecto De la ley De desechos sólidos Prevenir la generación De residuos Además de establecer El régimen jurídico Para fomentar La reducción Reutilización Reciclaje Aprovechamiento Y otras formas El 1797 títulos en bahía de las águilas así lo expresó el senador dionys sánchez hoy es un día de júbilo para la provincia de pedernales y para toda esa región porque finalmente 20 años después la suprema corte de justicia ratificó la sentencia que anula más de 1200 títulos alrededor de 600 personas que nunca debió ocurrir y que esto castró el desarrollo de esa costa barahona pedernales por más de dos décadas y de su lado el senador amable aristic astro hizo un llamado al presidente de la república para que pueda intermediar ante la falta de energía que afecta a la provincia de la alta gracia ya que ha hecho gestiones sin conseguir resultados nosotros hemos visitado en varias ocasiones el empresariado de mi provincia los sectores de mi provincia el vicepresidente de la corporación exigiéndole pidiéndole de que interceda para que definitivamente se acaban los apagones en la provincia de la terapia de los alcances que se pretenden lograr mediante una nueva ley general de aduanas a esto hizo referencia el senador charly mariotti esta ley lleva más de siete años en el senado de la república se ha invertido mucho tiempo se ha hecho un trabajo formidable de mucho valor de mucho concepto con expertos tanto del ámbito público como del ámbito privado una comisión encabezada por el dirigente tonti rutinel aunque todo a varias personalidades que aspiran a las altas cortes en una visita al presidente del senado el denominado movimiento político rescate institucional del partido revolucionario dominicano encabezado por tonti rutinel domínguez entregaron al presidente del senado un pliego de documentos mediante los cuales objetan a personalidades que según su criterio no cuentan con las condiciones para ser jueces del tribunal constitucional y la suprema corte de justicia en este sentido el presidente del senado atendiendo al derecho que como ciudadano le corresponde pueden hacer todas las observaciones que consideren además les aseguró entregar una copia de este documento a cada integrante del consejo nacional de la magistratura como ciudadanos que son de este país están en el pleno de derecho de plantear ante la convocatoria formulada por el presidente de la república del consejo nacional de la magistratura de las objeciones observaciones que puedan tener no solamente respecto de actuales jueces o integrantes de las altas cortes como se le ha denominado sino también de aquellas personas que pudieran ser sometidas a fines de ser evaluadas por el consejo nacional de la magistratura entre con nosotros al día a día del senado de la república conozca como nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la cámara alta a través del programa el senado a la vista órgano informativo del senado de la república dominicana cada domingo por el canal 4 SER TV Continuamos con más del senado a la vista y vea más adelante acción legislativa del senador paliza conozca por dentro departamento de planificación senado en la calle llega a escuela de san pedro de macorís Continuando con las iniciativas sometidas por nuestros senadores veamos las del senador José Ignacio Paliza José Ignacio Ramón Paliza Noel Provincia Puerto Plata Primera parte Resolución mediante la cual se crea el consejo senatorial de la provincia de Puerto Plata CSPP Resolución mediante la cual el senado le tributa un merecido reconocimiento al expresidente de la república del uruguay señor José Alberto Mujica Cordano Resolución mediante la cual solicita al ministerio de hacienda rendir un informe sobre los parámetros de medición del gasto tributario contenido en el presupuesto general de la nación Resolución mediante la cual el senado de la república reconoce a Joseph Kennedy por su labor a favor del parque ecológico los 27 charcos de Tamahagua el desarrollo sostenible y la hermandad de los pueblos Resolución mediante la cual se solicita conformar el grupo parlamentario de amistad república dominicana república popular china La trama Un golpe severo en contra de la democracia se avecinaba El departamento de planificación y desarrollo del senado ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? De esto nos habla la arquitecta Isnelta Guzmán El departamento de planificación y desarrollo del senado de la república es donde se trabajan los capítulos y proyectos que plantean metas de mejorías Así nos relató su directora la arquitecta Isnelta Guzmán La dirección de planificación y desarrollo tiene como función asesorar a la máxima autoridad del senado en este caso el presidente en cuanto a los planes, programas y proyectos institucionales la procura de la gestión de calidad en la institución y la mejora de los procesos y las estadísticas e investigaciones institucionales por eso actualmente estamos divididos en tres grandes divisiones que es la de planes, programas y proyectos la división de desarrollo organizacional y gestión de calidad y la división de estadísticas e investigaciones institucionales De igual modo, nos enumeró varios proyectos que desde allí se impulsan El plan estratégico institucional, el plan operativo las mejoras de procesos y el desarrollo organizacional El mayor logro que hemos obtenido es por primera vez el senado tiene un plan estratégico institucional 2015-2019 que abarca cuatro ejes principales para donde nosotros vamos como institución Está totalmente alineado a la estrategia nacional de desarrollo y de acuerdo a sus funciones se dividen en cuatro grandes ejes que es el eje de legislar, de fiscalizar representar y por último tenemos el eje de fortalecimiento institucional Finalmente, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos? Eso nos informa en nuestras metas futuras Dentro de las metas que tenemos en futuro tenemos la actualización de cuatro manuales actualmente tenemos terminado tres que son de procesos, políticas y procedimientos el de funciones y organización de la institución y el de inducción Actualmente nos abocamos a la realización de un nuevo manual de cargos que se acoja a las necesidades que actualmente se tienen con gestión de talento humano que es un manual de cargos de acuerdo a competencias Aunque usted no lo crea el 10 de agosto de 1960 se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley por medio del cual se estableció el pago de un 10% como impuesto a las llamadas de larga distancia dentro y fuera del país Por si pensabas que los impuestos eran cosas de ahora han estado siempre Así El 25 de septiembre de 1963 con el derrocamiento del profesor Juan Bosch se hiere de muerte nuestra libertad y esa sangre no para hasta años después Con la coordinación de los departamentos de representación y de participación ciudadana se realiza el Senado en la calle Veamos Con esta constitución Con nuestra propia bandera Nuestro propio escudo Y eso lo digo firmemente convencido de que la República Dominicana ha de preservarse libre o se hunde la isla Nuestra bandera Alma Nacional Por su importancia El Senado de la República ha diseñado un programa de izamiento de bandera visitando colegios y escuelas como en la semana pasada se hizo en el Liceo José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís Somos pocos pero debemos multiplicarnos geométricamente para difundir los derechos y deberes consignados en la constitución Todos deben conocer nuestra actividad nuestra vida con los que hoy nos comprometemos El consomiso que hoy asumimos frente a la patria lo registrará en la historia y principalmente el corazón de cada uno de nosotros que nos llamamos amigos Este centro se siente al lado al contar con cada una de su presencia Bienvenidos a nuestra familia José Joaquín Pérez Altamente complacido con este evento el senador José Jacín Frapier felicitó esta actividad que consideró como un reforzamiento a la dominicanidad En el día de hoy hemos querido traer una actividad del Senado de la República aquí al Liceo José Joaquín Pérez con el objetivo de poder afianzar y realzar lo que es la dominicanidad en nuestro país Yo creo que actividades como esta deberíamos repetirlas en todos los liceos de la República Dominicana Pero tenemos el privilegio hoy aquí en San Pedro de Macorís y aquí en el Liceo José Joaquín Pérez de ser el primer liceo que se efectúa esta actividad fuera del Distrito Nacional de la República Dominicana Este evento el Senado de la Calle no es solamente que venimos nosotros del Senado aquí a hacer una actividad es a interactuar con todos ustedes con los estudiantes con los profesores con la dirección con el personal administrativo y yo creo que nos hemos lucido en el día de hoy en la presentación de esta actividad Mientras que de los derechos y deberes de nuestra constitución les habló el licenciado Faustino Montes de Oca director del Departamento de Representación del Senado dirección que coordina estas actividades Yo podría decirle que hoy la República Dominicana está representada en todos los rostros en todas las imágenes que vemos eso es una constitución la constitución no es más que todos los elementos que constituyen la nacionalidad por ejemplo los obreros los estudiantes los médicos los políticos los empresarios todos ellos están en la constitución porque la constitución no es más que un gran pacto ciudadano un gran contrato social donde cada uno de los dominicanos tenemos derechos y obligaciones que a partir del 2010 la constitución de la República Dominicana dejó de ser un poema para convertirse verdaderamente en un catálogo de derechos nuestra carta magna anteriormente era una carta política ahora es política y jurídica y ustedes se preguntarán ¿y por qué ahora es jurídica? porque ahora es vinculante y cuando decimos que es vinculante lo que queremos decir es que es obligatoria porque la constitución marca un sinólogo de situaciones que hay que cumplirla y nosotros pensamos rápidamente y pensamos en el derecho a la educación igualmente hizo referencia al apoyo brindado por el doctor Reynaldo Párez Pérez a estos actos patrióticos que el Senado de la República en representación de su presidente Reynaldo Párez Pérez está comprometido en todos los kilómetros que componen a la República Dominicana promover y difundir los valores patrios y en la parte final el licenciado Bolívar Junior Sosa director de la Regional de Educación 5 felicitó al Senado de la República por la promoción de nuestros símbolos patrios y difusión del conocimiento a nuestra constitución El Ministerio de Educación quiere felicitar al Senado de la República por esta iniciativa y en nombre de mi región darle la acogida y la gratitud por tomarnos en cuenta Si alguien quiere saber cuál es mi patria no la busque no pregunte por ella porque hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol ¡Hulandés! Amigas y amigos gracias por haber estado con nosotros en su espacio El Senado a la Vista un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República durante toda una semana estuvo con ustedes Welky Ramírez hasta la próxima ¡Gracias!